Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Android Review En esta ocasión les traemos un partido que tuvimos con el Ajax Con un GRL de 105 Se nos ha complicado un poco Pero afortunadamente hemos ganado y se lo compartimos a ustedes Para que rescaten algunas jugadas Y las utilicen para que ustedes también puedan ganar Y completar esta tarea de este día En el nuevo evento Aquí nosotros desafortunadamente hemos fallado el penal Digo el tiro de esquina Pero ustedes traten de meterlo Porque la verdad en estas ocasiones no se deben de fallar Aquí debemos de recuperar balón Para realizar nuestra jugada El Ajax es un equipo muy bueno Tiene buenos jugadores Así que debemos de tener cuidado Aquí como siempre tratando de irnos por el lado izquierdo Aquí hemos clavado el primer gol Nuestro jugador Larín Es un buen jugador Un GRL de 104 Y pues nos ayuda mucho en el equipo Aquí vamos a hacer para que nos vayamos a los penales Para que se ponga más interesante el video Pero ustedes recuerden que no nos arriesgan mucho en irse a los penales Porque luego es un poco complicado ganar Y pues es más difícil adivinar los tiros Y todavía faltan otros cinco minutos por el partido Y ya podemos irnos a penales Porque aquí no hay tiempo de compensación Así que debemos de tener eso en cuenta Aquí es el último tiro de esquina Y nos iremos a penales La última jugada Y casi nos clavan un gol aquí Pero logramos despejar el balón Y se termina el partido Ahora nos vamos a los penales Aquí el primer tirador va a ser Cavani Y la hemos logrado meter Aquí vamos a pararla Y si la logramos atajar Eso es bueno Ya llevamos una ventaja de un gol Aquí nada más no estar fallando Para poder llevarnos el partido Y completar esta tarea Hemos clavado otro gol Vamos a tratar de adivinar Vámonos por el lado derecho A ver que Nos han engañado Así que Como ven es algo difícil Estar aquí con los penales Y por eso hay que estar evitándolo Hemos hecho otro gol Ahora vamos a tratar de adivinar De igual forma Nos fuimos por el lado equivocado Y nos han clavado un gol Aquí va otro Y vamos a clavarla Ahí El portero no ha adivinado el balón Pero como llevaba potencia No pudo pararla Aquí va el cuarto Este si la paramos Ya ganamos Este amigo peloncito Nos va a tratar de meter un gol Y pues si Nos ha clavado Ahora nosotros tenemos El tiro del gane Si la clavamos Ganamos Y si fallamos Pues Vamos a la segunda tanda Aquí como vemos El tirador va a ser Beckham Vamos a tratar De meterla Vámonos por el lado izquierdo Y si La clavamos Hemos ganado el partido Se pone emocionante Y quedamos 6-4 Hemos tirado 5 penales Más el gol Que tuvimos el empate Así es chicos Este sería Todo el video Aquí vemos al equipo festejando Bueno chicos Yo me paso a despedir Sin más que decirles Que se suscriban al canal Nos vemos en un próximo video